El Centro de Donación de Sangre Además de las actividades recreativas Así que bueno, estamos muy contentos con la participación de los chicos De nuestros compañeros que han venido a donar Y recordamos también la importancia de donar Donar sangre es dar vida Así que bueno, muy contentos de esta convocatoria Básicamente los requisitos para donar sangre Es más que nada que los donantes se presenten con su documento Pasan por una entrevista, un procedimiento Que incluye la medición del nivel de glóbulos rojos Y después, finalmente, recién se pasa a la extracción Las unidades de sangre luego son procesadas en el Centro de Sangre Y son destinadas a los diferentes hospitales públicos de la provincia En Capital, Banda e Interior Y están destinadas a tratamientos, a urgencias Que surgen dentro de las unidades hospitalarias Y están destinadas a tratamientos, a la extracción